Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Amén. 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 Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad, Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad. Cristo, Cristo, Cristo ten piedad, Señor ten piedad de nosotros. Señor ten piedad, Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad. Oremos. Te pedimos humildemente, Señor, que a medida que se acerca la fiesta de nuestra salvación, vaya creciendo en intensidad nuestra entrega para celebrar dignamente el misterio pascual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Así dice el Señor. Señor, esta fue la orden que di a vuestros padres, escuchen mi voz, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Caminad por el camino que os mando para que os vaya bien. Pero no escucharon ni prestaron oído, caminaban según sus ideas, según la maldad de su corazón obstinado, me daban la espalda y no la frente. Desde que salieron vuestros padres de Egipto hasta hoy, les envié a mis siervos, los profetas, un día y otro día, pero no me escucharon ni prestaron oído. Endurecieron la cerviz, fueron peores que sus padres. Ya puedes repetirles este discurso, que no te escucharán. Ya puedes gritarles, que no te responderán. Les dirás, aquí está la gente que no escuchó la voz del Señor o su Dios y no quiso escarmentar. La sinceridad se ha perdido, se la han arrancado de la boca. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia, dándole gracias, aclamándole con cantos. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. Queremos escuchar tu voz, oh Jesús, vivir tu amor en plenitud y cambiar. Nuestras vidas, nuestro ser, dando frutos de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús estaba echando un demonio que era mudo, y apenas salió el demonio, habló el mudo. La multitud se quedó admirada, pero algunos de ellos dijeron, si echa los demonios es por arte de Belzebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo en el cielo. Él leyendo sus pensamientos, les dijo, Todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo echo los demonios con el poder de Belzebú. Y si yo echo los demonios con el poder de Belzebú, Sus hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo echo los demonios por el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Queridos hermanos, la liturgia de la palabra este día, la mesa de la palabra, nos hace una invitación específica a escuchar la voz del Señor, a escuchar la voz de Dios y hacer el camino que nos propone en la vida cristiana, el camino que nos propone, por supuesto, a través de su palabra. Todo este tiempo de la cuaresma es un caminar con la imagen del desierto, caminar en el desierto para encontrarnos en nuestra oración con Dios, con nosotros mismos, con el prójimo, pero donde también nos encontramos con las tentaciones y así también es el camino de nuestra vida. Tenemos tentaciones que se nos presentan y pretenden apartarnos de Dios. Tenemos la voz de Dios que nos habla y que nos llama a la conversión, pero que cerramos nuestros oídos y nuestro corazón a su palabra. Y esta es la gran tentación, y es una tentación también en la actualidad, que cerremos nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón a la palabra de Dios, a su llamado, a vivir el reino de Dios hoy, en medio de nosotros, a aceptar el llamado a la conversión, a prepararnos, a vivir el don de la salvación. conmemorar en pocos días en la Semana Santa, ese don de la salvación a través de la muerte y resurrección de Jesús. En la primera lectura del profeta Jeremías, el Señor recuerda la orden que dio de escucharle, la invitación que dio al pueblo de Israel a escucharle. Esta fue la orden que dio a sus padres, dice el libro de Jeremías. Escuchen mi voz y yo seré su Dios. Y es algo que hoy también debemos entender. Escuchar la voz de Dios y entenderlo y vivirlo a Él, a nuestro Señor, desde nuestro corazón. Esto nos ayudaría a hacer un camino en nuestra vida cristiana, en medio de la adversidad, de los problemas, de las dificultades, ir construyendo y viviendo el reino de Dios en medio de nosotros. Pero fíjense que los problemas que tenemos en la actualidad también eran problemas en aquellos días. Y era cerrar nuestros oídos a la voz del Señor, cerrar hoy nuestros oídos y nuestro corazón a lo que nos indica nuestro Dios. Escuchen mi voz y yo seré su Dios. Entonces, como aquel pueblo tenía esa tentación, nosotros hoy tenemos también esa misma tentación, dice el profeta Jeremías. Desde que salieron, les envié profetas y no escucharon. No escucharon ni prestaron oído. Caminan según sus ideas, según la maldad de su corazón obstinado y me daban la espalda y no la frente. En primer lugar, se deja escuchar a Dios, su palabra. Y así también podemos decir tantos católicos desde el bautismo consagrados a Dios que dejamos de escuchar la palabra del Señor, de que dejamos vivir el día del Señor como ese día precioso para escuchar su palabra y alimentarnos de ella, de reflexionar cada día lo que nos indica Jesús en su evangelio como alimento de vida. Cuando nosotros dejamos de leer la palabra de Dios, de escuchar la palabra de Dios, de meditar la palabra de Dios, como dice el profeta Jeremías, empezamos a creer en nuestras propias ideas que son limitadas, que no tienen ningún tipo de futuro, que se acaban, caminan según sus ideas. Y es cuando empezamos a prestar atención a las ideologías, políticas, culturales, de género y de tantas otras cosas que nos llevan a la consecuencia que menciona allí también Jeremías, que dan la espalda a Dios. Entonces, es algo consecutivo. Dejamos de escuchar a Dios, empezamos a creer en ideas mundanas y damos la espalda al Señor. Y cuando damos la espalda al Señor, empezamos a crear en nosotros un corazón obstinado, cerrado. Incluso que empezamos a hacer señalamientos de Jesús como los que escuchamos hoy en el Evangelio de San Lucas, cuando Jesús hacía sus milagros, echó un demonio y los que estaban allí presentes empezaron a decir, echa los demonios en nombre de Belzebú. Empezamos a señalar a Jesús no como el Mesías, como el Dios Salvador, sino como alguien que divide, incluso actúa en nombre de Belzebú. Debemos estar claros y entender que la gracia de Dios, la que se nos es comunicada a través del Santo Espíritu y a través de la presencia de Jesús es la que nos salva. Jesús les dice a quienes pensaban de esa manera es el dedo de Dios, es decir, la fuerza de Dios, el poder de Dios y cuando eso sucede es que el reino de Dios está cerca de nosotros. Entendamos pues queridos hermanos la palabra de Dios este día, escuchémosla desde nuestro corazón para que construyamos también el reino de Dios en nosotros. Jesús que nos invita a estar unidos a su palabra, a escuchar su palabra, que amemos cada día más la palabra de Dios. Estamos en el año de San José, dedicado a San José y los próximos días también vamos a celebrar su día. San José es el hombre que escuchó la palabra de Dios y que la colocaba en práctica. Escuchemos la palabra de Dios, meditémosla, vivámosla para construir así el reino de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Presentamos a Dios nuestras súplicas, nuestras intenciones, pidamos por el Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestros obispos, por nuestro seminario diosesano, por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos por nuestros hermanos sacerdotes, por el Presbiterio de la Diosesis de San Cristóbal, por nuestros hermanos sacerdotes enfermos y por nuestros hermanos sacerdotes que durante estos días realizan los ejercicios espirituales para que Dios les bendiga, les ilumine y les guíe, roguemos al Señor. Por la paz en el mundo para que Dios también libere a toda la humanidad, nos libere de esta pandemia, roguemos al Señor. Por todos los enfermos, de manera especial, los enfermos que a esta hora nos escuchan, nos ven, nos acompañan a través de los medios de comunicación, para que Dios les conceda la salud corporal y espiritual, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de los fieles difuntos, que Dios les conceda el perdón y la paz a quienes hemos encomendado en esta celebración eucarística, roguemos al Señor. Dios Padre Santo, escucha nuestras súplicas, que te presentamos por intercesión de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dios Padre Santo noside y leai por nuestro ser, como lo hizo María que tu mensaje escuchó Y dijo un sí generoso, para aceptar su misión, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó. Y dijo un sí generoso, para aceptar su misión, hoy quedan sobre este altar, nuestras vidas, oh Señor. Haz que sepamos luchar para conservar tu amor, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó. Y dijo un sí generoso, para aceptar su misión. Amén. Si nos prometes como premio, la plena posesión de tu verdad, no nos dejes entregarnos a los falsos placeres. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has establecido generosamente este tiempo de gracia, para renovar en santidad tus hijos, de modo que libres de todo afecto desordenado, vivamos las realidades temporales, como primicias de las realidades eternas. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra, de su gloria osana. Hosana, 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 en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor, Hosanna en el cielo, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dando gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, su Obispo Auxiliar Juan Ayala, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Iván, José, Samuel, Leonardo, Carlos y Jesús, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así, como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu apóstoles. ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¡Suscríbete! Cuando escuches la voz del Señor Que está hablando a tu corazón No te resistas ni quieras seguir Como rebelde Cuando escuches la voz del Señor Que está hablando a tu corazón No te resistas ni quieras seguir Como rebelde Entra Jesús Toma mi vida Toma mi ser Que es para ti Y entre tus brazos Quiero sentir Cuanto me amas Entra Jesús Toma mi vida Toma mi ser Que es para ti Y entre tus brazos Quiero sentir Cuanto me amas Oremos Oremos Presta benigno tu ayuda Señor A quienes alimentas con tus sacramentos Para que consigamos tu salvación En la celebración de estos misterios Y en la vida cotidiana Por Jesucristo nuestro Señor Amén Nos encomendamos a la Virgen María Y encomendamos a nuestros hermanos sacerdotes Que durante estos días Realizan Los retiros espirituales Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Podemos ir en paz Demos gracias Gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Amén